Hola, buenas, saludos, perdona, son parejas, ¿verdad? Sí. Sí, ok, mira. ¿Quiénes? ¿Ustedes dos o ustedes dos? No, son amigos. Son un trío. Son amigos, son un trío, miércoles. Ok, el trío perfecto, acércate más. Mira, el día de hoy, como estamos en el mes del amor y la amistad, ¿verdad? Shelby Express les quiere hacer un regalo, pero... Con buena condición. Tienes minuto y medio y no puedes decir ni sí ni no. Si dices sí o no, pierdes, ¿vale? Ok. ¿Cómo te llamas? Anthony. Anthony. ¿Entendiste la temática del juego? Más o menos. Más o menos. ¿Qué edad tienes? 29. ¿De dónde eres? Desde el Junquito. ¿El Junquito? ¿Qué kilómetro? Kilómetro 3. Kilómetro 3. Correcto. ¿Tienes 19 años, me dijiste? Correcto. ¿Vives en el Junquito? Correcto. ¿Ella es tu pareja? Correcto. ¿Qué tiempo tienes juntos? Bueno, como 3 años. ¿3 años? Correcto. Bastante tiempo. ¿Has comido en Shelby Express? Tal vez. ¿Te gusta? Puede ser. ¿Qué tiempo tienen casados? Tenemos hijos. Como dos. Ah, pero tienen hijos. Puede ser. ¿Cuántos tienen? Dos. ¿Dos hijos? Tal vez. ¿Y ella es el cacho? Puede ser. Porque dijiste que era un trío, ¿no? A lo mejor. ¿Y puedes con las dos? Tal vez. ¿Cuántos segundos quedan? Ok. ¿Me dijiste que vivías en el Junquito? Puede ser. ¿Kilómetro 7? Kilómetro 3. Kilómetro 3. Correcto. Ok. Ella es tu esposa, me dijiste. Correcto. ¿Quieres probar Shelby Express? Correcto. Creo que ganaste. Correcto. Señores, se ganó su Shelby Express. Aquí está un tremendo combo. ¿Un aplauso, señores? Sí, porque me han enseñado que jode. Te han enseñado bastante, ¿no? Sí. Gracias, hermanazo. Ok. Gracias, hermanazo.